Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su programa Pastores con Olor Ovejas. Tenemos un programa muy interesante para todos ustedes, precisamente en este tiempo de Adviento, Navidad, ya se acerca el Salvador y es importante prepararnos en todo sentido. Pues vamos a ver el verdadero sentido de la Navidad. Quédese ahí con todos nosotros en su programa Pastores con Olor Ovejas. Muchísimas gracias queridos televidentes, radio oyentes por su sintonía en este su programa Pastores con Olor Ovejas. Hoy tenemos una visita muy especial, un sacerdote de aquí de esta Arquidioces de Santo Domingo. Estoy hablando del Padre Federico Marcial Silva. Bienvenido Padre. Saludos Padre Kennedy y todos los amables televidentes y radio oyentes que entran en sintonía con este programa con Olor Ovejas. Estamos para servirle y sobre todo compartir este momentito con usted. Claro que sí Padre, claro que sí. Para nosotros es un honor tenerle aquí y que podamos también compartir como de costumbre y reflexionar sobre este Evangelio de esta semana. Está tomado Padre del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, 26, 38, dice así Padre. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y le darás a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Será grande, se llamará hijo del altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco, varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo. Y ya está de seis meses la que llamaban Estela. Porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué le parece, padre, este hermoso, don Pablo? Bien, lo primero es que hay que ir parte por parte, pues, destacando las partes principales que nos presenta el mismo. Lo primero que nos presenta, mis hermanos, es el encuentro del ángel con María. ¿Cómo logra destacar la historia? El hecho de cómo una madre, desprovista totalmente de lo que va a pasar posteriormente. Y sobre todo tratar de acoger a este ángel que le da una misión, le ofrece una misión. Podría ser lo mismo del encuentro nuestro con el Señor. ¿Cómo es nuestro encuentro con el Señor? Sobre todo en esta preparación de la festividad navideña. Lo segundo es la misión que le presenta el ángel. Ella se turba. Cualquiera, a la hora de presentarle el hecho de que dará a luz, sin saber cómo, se turba y comienza a cuestionar. Porque, aunque va caminando hacia obtener lo que es lo divino, que es el Señor, pero en definitiva es humano. Entonces, ¿cómo será esto? Pues, no conozco varón. O sea, es preguntándole al ángel cuál va a ser el recorrido que va a obtener para poder dar a luz. Sin embargo, el ángel, ¿qué le dice, mis hermanos? No temas. Es lo que nos dice a cada uno de nosotros. Ante cualquier situación que nosotros tenemos de desconfianza, de problemas, de incerteza en nuestra vida, sobre todo, Padre Kennedy, con esto del coronavirus, salta en nosotros el hecho de la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con nosotros? Sin embargo, el ángel nos dice, y nos lo dice hoy a cada uno de nosotros, no temamos, porque Dios está con nosotros. Y entonces, ahí viene lo que es el anuncio. Concebirás y darás a luz un hijo, y le portás por nombre Emanuel. Que significa Dios con nosotros. Entonces, ¿qué hace la Virgen María al final? El hecho de que la Virgen María, al escuchar la voz del ángel, pues se sume totalmente a lo que es la voluntad de Dios. Y salta con una frase, es aquí la esclava del Señor, hágase en mí según lo que diga. Hay un detalle que yo siempre le digo en mis homilías. No entendamos el término esclavo como ponerte grilletes para que tú lo hagas como presionándote. Dios no presiona. Dios es misericordioso. Y en este caso, el Señor a la Virgen lo que le aplica es la misericordia para que pueda ser ella la madre del Salvador. Que es lo que dentro de poco vamos a celebrar aquí el 25 de diciembre, el nacimiento del niño Dios. Claro que sí, Padre, esas imágenes son hermosas. Y no se puede muchas veces interpretar las cosas como literalmente. Claro. Cuando habla de esclava, así ya me recuerdo los africanos. No, no, no. Es diferente, es diferente. Hay muchas esclavitudes modernas. Pero una de las esclavitudes más fuertes cuando está el esclavo, el pecado del que esclaviza la sociedad moderna. Claro. A mí me encanta, Padre, cuando dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Claro. Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Por qué? Porque ahí se puede ver claramente. Oye, lo que Dios quiere para la Virgen María. Es verdad, no temas, tranquila, serénate. No pierda la paz, como dice el Padre Federico. No pierda la paz porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Sí, sí, Kennedy, y sobre todo es un aspecto de donación, amables televidentes. El hecho de que ella se aflija y asuma sobre todo ese llamado del ángel, sobre todo, no solamente con Dios, sino con la ayuda y la fortaleza del Espíritu Santo que le ayudará sobre todo a sobrellevar lo que por delante tiene. Claro que sí, y sobre todo cuando hace ese llamado y sobre todo ese anuncio tan grande, también nosotros vamos a tener esa buena noticia. Es el anuncio de que va a venir el Salvador, el Mesías, el anhelado, el esperado por los profetas, por tantos personajes bíblicos que han esperado. Y Dios realmente nos concede a nosotros esa gracia de poder tenerlo con nosotros, de poder amarlo y servirlo. Y efectivamente, Kennedy, nosotros, fíjese que el Señor no nos manda inmediatamente el nacimiento, sino que previo hemos tenido ya una preparación de cuatro semanas, que nos ha ido semana tras semana dándonos cada semana un punto importante donde va presentando cada uno de los puntos principales y aquellos que surten efecto en cada semana para que podamos verdaderamente tener lo que vamos a tener dentro de poco, que es el nacimiento del Niño Dios. Y eso es lo más importante, Padre, cuando ese acontecimiento que ha cambiado toda la historia de la humanidad, el nacimiento del Niño Dios, y que viene a habitar la luz en medio muchas veces de la oscuridad, de este mundo, los corazones también oscuros. Hay mucha oscuridad muchas veces, cuando hay odio, cuando hay venganza, cuando hay rencor, en el corazón hay oscuridad. Y sobre todo que es una manera nueva. El Señor no es que cada año que nace, nace, no, no, sino que cuando nace, nace de una forma nueva que nos ayuda a nosotros a recrear y sobre todo poder vivir una experiencia nueva del Señor en nosotros. Sobre todo cuando estamos preparando ese pesebre que durante cuatro semanas se prepara para que ahora el 25 de diciembre, pues, nazca en cada uno de nosotros de una forma nueva, transparente, pero sobre todo llena de vida. Claro que sí, claro, esperamos la Navidad, esperamos el nacimiento, esperamos la venida gloriosa del Señor. Dice la antífona, sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. La gloria de Dios amanecerá sobre ti. Qué bueno que ya se acercan los días, ya vienen. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes en su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía, por estar fijo ahí frente a tu pantalla, frente a tu dispositivo, viendo este, tu programa, Pastores con Olor a Ovejas. Un programa de nuestro querido alzobispo, Monseñor Francisco Soria Costa, que está ahora en pastoral, atendiendo las distintas celebraciones de este tiempo de Adviento, Navidad. Y hoy estamos hablando con nuestro querido y apreciado padre, Federico Marcial Silva. Padre, ahora nos toca hablar un poco sobre el cuarto domingo de Adviento. Y esta, precisamente, el espíritu que se mantiene ahora con la corona de Adviento. Fíjate, Kennedy, y todos los amables televidentes y radio oyentes, el Adviento tiene cuatro puntos, cuatro semanas. Cada una de las semanas nos van preparando a cada uno de nosotros, sobre todo, en lo que es la preparación del nacimiento del niño Dios. Comenzamos con una primera semana, sobre todo, donde bendecimos lo que es la corona de Adviento. Corona de Adviento que cada semana va iluminando lo que es el percorso y el camino hacia el nacimiento del niño Dios. Esa primera semana que iluminamos, sobre todo, con el aspecto del trato de la venida del Señor, donde nos habla de cómo el Señor vendrá y estará junto a nosotros. La segunda semana que nos hablará sobre el aspecto de la conversión, cómo nosotros en nuestra vida vamos a vivir a plenitud. No un irnos a, porque podemos entender conversión como irnos a, sino un volvernos hacia Dios, sobre todo para cambiar nuestras actitudes. Un tercer domingo que se acaba de celebrar, que es el domingo del Gaudete, o domingo de la alegría, que es el aspecto del preanuncio al nacimiento del niño Dios, que posteriormente se va a tener. Y ya el cuarto domingo, que es el que vamos a celebrar, que es el domingo principal de estas cuatro semanas, que es el nacimiento del niño Dios. Por tanto, esta corona de Adviento, lo que nos invita es a que, cada semana, nosotros nos vayamos preparando para lo que vamos a vivir dentro de poco, que es el nacimiento del niño Dios. Y sobre todo, cada una de sus luces, nos da a nosotros, cada una de las oportunidades que hemos de tener, para ir creciendo, sobre todo primero, en la espera del niño Dios, en la alegría del niño Dios, y sobre todo, en la esperanza, de ese Jesús, que nacerá en cada uno de nosotros. Padre, algunas personas dicen, pero mira, que yo celebré Adviento el año pasado, y que sí, sí, la corona de Adviento, pero lo importante es preparar el corazón. Hay muchas personas que piensan, como que el Adviento, que se repite, cada Adviento tiene su, su gracia, tiene su bendición, tiene su tiempo de preparación, ¿entiendes? Yo dije también, Padre, que el año pasado, mucha gente vivió en el Adviento, y que este año no están. Exacto, sí, claro, que han desaparecido. Que han desaparecido, o también el virus. No, porque hay un detalle, Kennedy, cada año, somos personas diferentes, que en los 365 días que vivimos, recorremos un camino distinto. Tú puedes, hoy, no ser el mismo de ayer, ni el mismo de mañana. Entonces, la actitud celebrativa del Adviento, en cada uno de nosotros, significa el aspecto de nosotros, en esas cuatro semanas, renovar lo que después será un nacimiento, que durante 365 días, estará junto a nosotros. Porque no es el hecho de celebrar el Adviento, como dices, cada año, celebrar por celebrar. Si yo celebro el Adviento, simplemente por el hecho de celebrar, pierdo el sentido de lo que en realidad, debo vivir, y sobre todo, reformar en mi vida espiritual. Por tanto, Dios, en este año, y de una manera muy especial, porque tenemos un amigo, que está con nosotros, que se llama el coronavirus, que nos está invitando a... ¿Amigo? ¿Qué fue lo que usted dijo? ¿Amigo? Un amigo, diríamos... ¿Amigo? ¿Qué clase de amistad usted tiene? ¿Cuál es el concepto de amistad que usted tiene? Para poder vivir a plenitud, esta celebración de Navidad, y de preparación del Adviento que estamos viviendo. Claro que sí, Padre, y sobre todo, nos queda muy poco para una semana, algunos días ya, para nosotros poder acercarnos al Señor. Todavía uno puede. Es verdad que se ha pasado gran parte. Mira cómo está la corona, ya todo iluminada. Esa corona que nos iba dando la oportunidad de prepararnos, prepararnos interiormente, y qué bueno cuando nosotros nos preparamos interiormente, pero a veces se enciende la luz, y todavía nosotros estamos medio alejaditos. Medio apagados. Apagados. Sí, claro, claro. Medio apagados. Pero todavía hay tiempo, hermanos y hermanas. Sí. Hay tiempo para reconciliarte con la familia, hay tiempo para perdonar, hay tiempo para comprender, hay tiempo incluso para hacer gestos de... De solidaridad. De solidaridad en este tiempo de Adviento, Navidad. Hay tiempo también para participar en la iglesia. Claro. Por cierto, ¿hay algunos que creen que nada más hay virus en la iglesia, Padre? No. Pues yo lo veo, los supermercados llevan, las tiendas llenas, los bancos llevan. El virus está en todas partes, lo único es que tenemos que tener precaución, y más ahora con las medidas que se han tomado, tratar de cuidarnos usando mascarilla, lavándonos las manos, tratando de guardar el distanciamiento. Nosotros estamos distanciando, Padre. Sí, guardar, por eso no la tenemos, pero yo tengo mi mascarilla aquí. No, 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 y la mía también. Sí, guardando el distanciamiento, y tratando de cuidarnos, porque las personas piensan, y hay un detalle que tenemos que decir a los hermanos, que por el hecho de que en las iglesias hay pocas, no digo pocas personas, hemos reducido por el hecho del distanciamiento, y entonces estamos utilizando los medios audiovisuales, para poder llegar hasta ellos con las celebraciones, pero eso no quita que todos podamos vivir de manera especial, lo que es este Adviento y esta Navidad que el Señor nos regala, porque yo decía en el segmento anterior, que no podemos dejar pasar lo que es la alegría, de poder dejar que el Señor nazca en nuestros corazones, porque quizás el coronavirus nos lo quite. No, ese entusiasmo debe estar para siempre, y sobre todo vivirlo a plenitud, como una manera nueva de expresarlo. Así mismo, así mismo. Vamos a una breve pausa, Padre, y seguimos hablando de este tema tan interesante, del Adviento y de la Navidad, y preparar nuestro corazón para la venida del Niño Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!